Atención a esta ciudad de Bambamarca, noticia importante, ya se encuentra atendiendo el Taita Nicolás. Desde Guancamamba, vi una tierra bendita, repleta de grandes secretos, poderes y misterios. Uno de los más grandes, reconocido curandero de estas tierras y representante legítimo de Guancamamba, llega por primera vez a esta ciudad de Bambamarca, el Taita Nicolás. Florece tu negocio, tus chacras, ganaderías y protégelo con secretos ancestrales de Guancamamba para destruir todo mal y enfermedad. El Taita Nicolás te ofrece el mayor trabajo de curanderismo norteño al estilo de su tierra natal, Guancamamba. Atiende en su casa naturista, nuevo amanecer, calle Los Libertadores número 141, calle Los Libertadores número 141, frente al pedagógico Horacio Urteaga, en Bambamarca. Separe su consulta al 951-6301-29.